Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo ver quién vio tu perfil en TikTok. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a TikTok. Perfecto. Una vez aquí, nos vamos a dirigir a la parte superior. Y aquí tenemos dos íconos. Un ícono es del ojito y el otro son las tres rayitas. Entonces vamos a hacer un clic en el ojito. Y listo. Aquí tú puedes ver quién ha visitado tu perfil. Te va a salir incluso hasta el nombre. Pero eso sí, solo vas a poder ver quién vio tu perfil si la otra persona tiene activada también esta opción. En su cuenta, ¿sí? Listo. Eso ha sido todo. De esta manera tú puedes ver quién observó tu perfil en TikTok. Espero que te haya servido de mucho este videotutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!